Buenas que pasate chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción John Beef, Real Love, Fernandito Kit Kat, 10 años después mi gente vamos camino a los 100k el 27 y 28 es el infierno festival y quiero ahí hacer el vídeo especial 100k suscriptores y el blog así que ya está voy a estar subiendo vídeos hasta que llegue la fecha yo creo que podemos llegar no fácil pero se puede llegar así que tete si no estás suscrito este es tu momento y nada os dije que iba a reaccionar este tema que cumplió 10 años en abril what the time to be alive hermanos 10 años ya este tema y nada uno de mis temas favoritos de John Beef totalmente Real Love no sé si lo conocíais uno para mí de los más míticos y uno de los que si no lo conocéis pues para eso estoy yo no para refrescar a la gente un poquillo la memoria eso lo puse por el twitter que había cumplido 10 años mucha muchísima gente hermano me lo retuiteo me dio like y yo dije coño este es un tema que no sólo me ha marcado a mí sino la marca muchísima peña de hecho el hermano del John Beef el pablo tiene esta imagen tatuada pero porque el tema fue de estos que subieron así con una imagen y la tiene aquí tatuada y pone debajo Real Love para que vean lo que marcó este tema hermano y nada eso ya está vamos a hacer un pequeño remember nuevo clásico si os gustan estos vídeos pues ya está dejarme un like a ver si llamo a mi like que vea el apoyo y en esta semana pues traigo más que tengo pilas de temas de estos que han cumplido 10 años ahora en 2024 y los puedo traer todos hermano que loco de 10 años ya está poco más dejamos un like un comentario tete y si no estás suscrito suscríbete john beef real love fernandito kitkat producido epic b y stifling vamos a darle a ver qué tal vaya base vaya base esta para mí fue la época dorada de los de los productores de trap aquí en españa sin duda 2014-2015 ya 2016 pero 2014-2015 te lo juro y cuando daba como discurso así antes de los temas hermano john beef buena época hermano está el comienzo de todo 2014 poca purga un cien por cien o sea mil por mil esto es para todo para ningún estado esto es para todas y para ninguna esa barra es mítica y dice de como spike lee como dijo spike lee hay lo que deba shawty es porque una película de spike lee es do the right thing como hay lo que deba de ahí viene la referencia a eso hermano como de épico ha empezado un tema diciendo yo sé que tengo crack en la paleta hermano te juro que es que este tema es para enmarcarlo es que te llevo al barrio y en la siste de chaqueta pero la vida de otra vez hermano como pudieron hacer esto hace 10 años de corazón como pudieron hacer esto hace 10 años y porque nadie lo hace como ahora sabe imagínate hermano hace 10 años de lo que estaba hablando que muy buenos los storytelling john biff está hablando de una chavala no que se va con otro porque tiene pila de pasta tiene que coche tiene todo hice yo lo único que tengo es nada crack en la paleta dice pero yo sé que tú estás asoma a la ventana cuando estoy en la placeta mira 10 años después como son las cosas hermano yo siempre te quería hasta cuando me has tirado hermano escúchame te juro por dios que este tema es como para analizando como en profundidad porque ahora la parte está la que acabamos de escuchar dice que yo no soy como esos pegados que sé que están pelados no como pasa hoy en día hermano que tú te piensas que una persona por tener muchos números porque sean muchas cosas en internet están forradísima y luego son los más broke pues eso hace 10 años también pasaba y te das cuenta que Con lo que soñaba en busca de dieta más cerca, mami, yo estoy pegado No sé cómo eso rico, que yo sé que estás pelado, que te honesto te lo apreciado Y yo siempre te he querido hasta cuando me has tirado Mami, lo nuestro es real love Sé que pensaba en mí cuando el terrilo Tengo la loli puesta en auto real love Así que si no me caes, dímelo Brother, ese trozo Mami, lo nuestro es real love Sé que pensaba en mí cuando el terrilo Tengo la loli puesta en auto real love Así que si no me quieres, dímelo Brother, ese trozo Trozo, como se diga eso Párrafo, no estrofa O sea, un día de estrofa Tengo la loli puesta en auto real love, hermano Bastante loca Así que si no me quieres Así que si no me quieres, dímelo Y ahora, lo que os quería contar es que este tema Es como esta parte que viene ahora Es como una versión del tema real love De Mary J. Bright La de Family Miters Que está ultra pegada, ultra famosa Una artista ultra famosa Y eso, por si no lo sabéis Esta parte Que no sé quién es el que canta aquí en el tema de John Biff Pero acá es una versión de ese tema de Mary J. Bright Podríamos hacer dos líneas paralelas Y nunca más nos vamos a cruzar Pero... No estaría bien No estaría bien No estaría bien Súper épico eso también Eso también lo ha compartido Entre este tiempo muchísimas peñas Al Twitter y todo eso Podríamos hacer dos líneas paralelas Que nunca más se van a cruzar, ¿no? Porque las líneas paralelas, ¿no? Pues son así ¿Sabes? Nunca jamás se cruzan Pero no estaría bien, ¿no? No estaría bien Y esta parte Es una versión Pues de la canción del torta De Pregúntala al aire Hermano, qué loco, ¿eh? Que hiciera esto hace 10 años, ¿eh? ¿Por qué la gente ya no hace como estas cosas, eh? Hermano, qué temazo Real, ¿eh? De las mejores temas antiguos de John Biff Yo quería somebody Ahora eso lo hace mucho el glory ¿Sabes? Esos recursos Que a mí el glory me flipa Y encima fichado por la bendición Pero cuando he vuelto a escuchar el tema Para razonarlo y todo eso Digo, coño, esto lo hace mucho el glory ahora, hermano El glory 620 Echadle un ojo si no la conocéis El amor es un kiki como dice mi monchito Es porque el moncho en un tema Dice El amor es un polvo No todos los que follan están enamorados ¿Cómo era? No todos los enamorados son parejas Ni todas las parejas están enamorados Pero se fuman uno del mío Y los dejo doblados Buah, chaval, qué mítica Y qué mítico que todavía me acuerdes, chaval Lo he dado Mami, ¿lo no es tu real love? Sé que piensa en mi cuando es tu real love Tengo la loli puerta en auto real love Cosin que si no me care, dímelo Come on, come on Real love Real love She's searching for a real love Yeah Looking like she don't know where to go Said she's been around when she's in her own When she's a daddy was a baby, you know how it goes So I'm gonna find a show her something else Yeah Qué temazo, Dios mío Y el otro es la tal también Bueno, quiero aprovechar este momentito así Me ha mandado un besito a todas esas mamas que me escuchan Yo quiero mucho Yo nunca me había imaginado que iba a conseguir que una niña me escuchara Y menos por placer y menos tan guapa Hermano, qué loco, ¿eh? Qué loco, que esto lo diría en serio hace diez años Dice, yo nunca me hubiera imaginado que una chavala me escuchara Porque quisiera y menos así, menos tan guapa, bro Y ahora, cómo es el público de John Biff, bro Es que es una pasada, ¿eh? O sea, te pones como a pensarlo como real Y dices, pfff, todo lo que ha pasado como en diez años, ¿eh? Lo quiero mucho Yo nunca me había imaginado que iba a conseguir que una niña me escuchara Y menos por placer y menos tan guapa Bueno, anyway, piqui En nuestra vida seguro que estamos ahí tú y yo junto a justito Ay, qué dura la vida, bueno, pero... Supongo que eso es lo que le hace beauty Pregúntale al sol y al mar Qué temazo Y qué nostalgia Y qué recuerdos, ¿eh? Y qué recuerdos, compadre Ha pasado diez años de esto Uff, qué loco ¿Por qué hago esto? Si es la misma foto todo el rato Pues nada, mi gente Eso Ya está Por si no conocíais este tema Para mí es de mis temas favoritos de John Biff El tema favorito de su hermano Que ya lo he dicho, lo tiene hasta tatuado Estuve hablando hace poco con él Y me dijo que se viene mucha música nueva de John Biff Del John Biff antiguo ¿Sabes? Que eso me dejó como todo loco Me dijo, hermano Ha vuelto el seco de que estaba hoy Así que, pues con muchas ganas de que salga lo nuevo La verdad Ya está Voy a ir reaccionando esta semana Cuando no tenga así a lo que reacciona De a mí ya así clásico Podéis ponerme en comentarios cuál os gustaría Y ya está Diez años de este tema Joder ¿Qué pasaba? Que tengo Tengo un pelo de gato aquí en la boca Y ya está Muchos recuerdos Y me he puesto a escuchar el tema Y como me digo Acordando de cosas, tío Y joder Pues eso, mi gente Lo he dicho A ver si llegamos a mis likes Dejadme un like Un comentario Si no estáis suscritos Suscribiros Nos vemos en el Infierno Festival Pegadle un empujoncillo a eso Si no estás suscrito Desde estos momentos Lleva viéndote a mis vídeos Tres años Creo que es buen momento Para suscribirse Y hasta poco más Mi gente Nos vemos en un nuevo vídeo Si es bueno Pasan cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!